en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar nitros linux desde cero para ello simplemente tenemos que googlear nitros linux para que nos aparezca la página principal en la posición número uno de google o tu navegador de preferencia damos a la página principal luego de darnos de darle la página principal le damos a direct download o descarga directa entonces aquí se va a descargar en mi caso yo lo voy a mandar al escritorio para encontrar lo más fácil al momento de buscarlo porque lo vamos a buscar lo siguiente es descargar vamos a descargar balena este que vamos le vamos a cumplir lo para que nos aparezca la página principal del link para así decirlo para que aparezca esa página aquí esperamos un poquito hasta que aparezca este botón y queremos aceptamos a este botón para que se descargue yo lo voy a mandar al escritorio le damos ahí y que yo voy a hacer yo lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado que debemos hacer aquí ya están en el escritor le damos un clic derecho y ejecutar como aceptador va a surgir varios temas y en el cual debemos dar a que sí y debemos esperar que el programa cargue y arranque en mi caso yo no se repare para descargar de nuevo y el sistema o el programa se iniciara porque me costó ahora va un poquito lejos ya que el programa ha arrancado que debemos hacer los clientes conectar nuestra usb para que el sistema conozca o reconozca lo que tiene que ver con lo que el usb es aceptado por la pc que debemos dar debemos minimizar esto y darle a la primera opción seleccionar el sistema en mi caso está inscritor el daño clic sobre el hizo y en abrir luego lo de la selección objetivo seleccionar objetivo lo distingo por el almacenamiento o los gb robo esto ya flash y aparecerá un menudo ya que es aquí existe más instalados ha completado perfectamente queremos hacer debemos apagar la pc y conectar nuestra usb a la pc que vamos a usar conectamos la usb le damos de encender y pulsamos en pedos para el modo pio eso puede variar dependiendo el modelo en este caso ese pedo lo siguiente aquí no estamos vamos a mover por las peitas le damos dos veces a las flechas hasta llegar a ser put a mostrar nuestro security le damos un inter va a aparecer y nebo seleccionamos dice y bol y un inter damos a un lado al costado llevamos hacia el final donde dice el nombre de nuestra voz se ve luego que está seleccionado el nombre de nuestra usb le damos a gp6 para que suba la posición y esté en la primera posición luego que está ahí las veces que tenemos para demostrarle a 36 y luego efe para la captura se reiniciarán que desde la usb no sale eres de madrid y ahí no desde el futuro la computadora se tiene que iniciar varias veces para que ese proceso tarde un poco dependiendo a la velocidad de su usb quedamos a inter de la usb y también de la computadora para variar cada proceso de espera esperamos de marrán pero el tema gran que va a comenzar a cargar varios script verificando el sistema tiene los archivos correctos y todo está instalado y corregido de una manera actualmente como debe de comprender para correr esos chips debemos esperar debemos esperar que cada proceso lleve su tiempo aquí el sistema ha iniciado y ha surgido ese tono eso depende si es una hora como la mía va a salir de cerró le damos a close me dice que es un error que no importa ese proceso no va a imponer que el primer paso lo que debemos hacer es conectarnos al wifi y seleccionamos algunas redes le damos a conectar o conecte luego de conecte le damos o ponemos la clave de para iniciarse para iniciar selección en la contraseña en la red luego de que le damos a conecte la computadora tiene que verificar y la conexión ha sido establecida y aquí lo dice la notificación y eso siguiente siguiente es abrir este programa que dice instalar sistema aquí dice si no estás muy seguro de instalar esto te da sacarse por si quieres instalar el sistema tras a continuar luego darle a continuar el primer paso luego que estás abierto esto le damos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia para poder entender la pre instalación en mi caso es español luego darle español la siguiente y seleccionamos la región en mi caso yo vivo en santo domingo y buscó santo domingo por lo general pongan la capital de su país para poder encontrar esto para poder encontrar lo que tiene que ver con la zona horaria otra cosa también es la discusión del teclado en español el idioma que ustedes están viendo este vídeo tienen que seleccionar esto luego de todo le damos al siguiente aquí que debemos poner aquí debemos poner el nombre de nuestra preferencia para que cuando la computadora arranque y las configuraciones aparezca este nombre por ejemplo si se llama juan vas a poner juan en mi casa este por el nombre del canal aquí debemos poner cuatro claves las dos primeras de ser igual también las dos útiles y eso es por algo que se llama el súper usuario yo les recomiendo que pongan la misma contraseña porque a veces a nuestra vida y aquí está la forma o la parte más importante es el donde seleccionamos que queremos instalar el sistema por ejemplo la aquí donde dice reemplazar una partición eso nos va a permitir instalar el sistema junto a windows o otros sistemas necesitamos la partición a presión instalar presa presión debe estar previamente y está también cobrar el disco es la acción que yo recomiendo porque esta instalación más limpia porque el tema se va a formar ya va a formar que el disco iba a hacer todo por ti siguiente y aquí nos dice lo que hemos hecho y que no habrá un paso atrás aquí va a comenzar el proceso instalación me duró algunos 15 a 20 minutos aquí el proceso de instalación se ha completado correctamente que debemos hacer debemos darle tachar la esa palomita que está debajo de las letras le damos a siguiente on next aquí en la computadora se tienen que iniciar y cargar los escritos ya debemos hacer debemos reiniciar la pc también sacar la usb para que el proceso instalación no comience desde cero aunque ya el sistema esté correctamente instalado aquí ya el sistema arrancado de una manera totalmente correcta de una manera que ya está cargando y verificado los activos que ya están en el disco duro y que no están en la usb porque ya la usb no la necesitamos simplemente tenemos que formatearle para regular utilizarla y el sistema arrancado de una manera que está totalmente bien lo que yo recomiendo es que actualicen la tienda de aplicaciones para poder descargar aplicaciones por ahí como libre of y algún navegador al nuevo alguna cosa que ustedes quieran gracias por ver el vídeo